qué tal cómo estás quieres saber por qué publicas tantas cosas como empresa como profesional y realmente no tienes feedback no no estás logrando éxito en las redes con tu marketing de contenidos pues no te lo voy a explicar pero sí te voy a decir la pista de los 300 y esta pista de los 300 que no es mía es de keman lee es sin duda la que mejor se adapta a las circunstancias en cuanto a que si haces esto hay muchas probabilidades milagros aquí no encontrarás de que efectivamente se aperciban de que tú estás haciendo un contenido relevante se fijen en ti y consigues y consigas participación mi nombre es juanjo abengual llevo desde el 88 el marketing y en este canal en plan de enfoque puntocom encontrarás estas y otras noticias de relevancia en cuanto a marketing sobre todo enfocado a b2b si quieres puedes apuntarte en plan de enfoque punto es en mi formación de marketing o en linkedin tutorial punto es que también es una formación que hago para linkedin b2b entramos en materia kevan lee es uno de los directivos de buffer es una de las empresas más importantes en cuanto a distribución de contenido en redes sociales si quieres saber cómo funciona buffer te aconsejo que pulses aquí arriba y hay un vídeo sobre cómo funciona kevan lee es uno de los conferenciantes más innovadores en cuanto a marketing y él lo que propone es los 300 contenidos por decirlo de alguna manera él incluso lo dice puede ser 300 200 o 100 pero seguro y el problema es ese que te has encontrado que estás haciendo contenido de calidad de que ese vídeo ese post ese podcast es magnífico pero nadie te ve nadie le pone al like nadie le pone al thumbnail nadie le da a ningún tipo de comentario porque pasa esto bueno la red de redes hay mucha gente compitiendo tienes que ser muy especialista para realmente que alguna de las redes como youtube linkedin facebook la que quieras exponga tu producto exponga ese contenido para que el resto lo pueda ver lo que propone kevan lee es lo siguiente lo que debes hacer es mucho contenido ponerle muchísima la pasión ponerle muchísimo contenido relevante para tu cliente objetivo la pupa el pain que yo digo del cliente objetivo que necesita ese cliente objetivo qué es lo que le pone pues eso es lo que tú tienes que hacer y no vale que a los dos meses a la semana te vengas abajo porque no has tenido la y sólo has tenido llamadas o no has tenido engagement o participación en tus en tus post podcast vídeos o lo que sea lo que quiere decir que van lee es que si haces 300 contenido de valor con estas especificaciones pasión relevancia para tu cliente objetivo frecuencia habitual y poner el 200% al cabo de un tiempo quizás no sean 300 quizás sean 200 o quizás sean 100 pero al cabo de un tiempo tienes muchas probabilidades de tener éxito con esos contenidos lo suscribo llevo un año y pico cuando estoy hablando en este post blog con un canal haciendo un contenido cada día dos días intento ponerle pasión contenido sí que le pongo la forma desde luego ha mejorado con el tiempo pero lo cierto es que sé más que hace un año y medio y tengo más seguidores que hacen año y medio tengo más engagement más llamadas más contactos porque le pongo pasión frecuencia y lo tercero estoy en ello intento ver qué es lo que a gente como tú que estás viendo en estos momentos este vídeo le gusta ver de mi conocimiento o de las creaciones que yo puedo hacer por eso también hay que sobre todo improvisar e innovar mucho en los contenidos espero que este este post este blog te sirva y que mañana mismo empiezas a hacer contenido como un condenado y este es un año y medio dos años lo que haga falta poniéndolo poniéndole pasión para llegar a los 300 luego ya me cuentas deja un comentario aquí suscríbete nos vemos en el próximo por cierto no te pierdas estos dos vídeos sobre cómo vender y sobre cómo concertar cita con un directivo en una empresa b2b que es mi especialidad apúntate nos vemos suscribe dale like y hasta el próximo yo me voy chao hasta luego adiós suscribiros ok chao ah 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 ah